La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y no vuelvo a nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo hacer así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe cómo introducirme en poderte ganar Hasta he practicado lo que te diría Y no encuentro forma de llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo Y piensas que lo mismo haré yo No es así No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo hacer así Si me dices que sí Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo No No Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo